Los diputados ciudadanos hemos levantado la voz para enfrentar a los que no quieren que las cosas cambien. Lo hemos hecho sin miedo, mirando de frente. Porque estamos convencidos que cada idea, cada palabra, cada lucha, es el compromiso que tenemos con México. Y nosotros no vamos a fallar. Movimiento Ciudadano